Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, torneo Earthlings Masters, partidas a ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos y todavía queda una nueva jornada en el día de hoy, fase de grupos. Esta partida corresponde a la última ronda jugada ayer, la partida o la ronda número 12 y vemos rápidamente cómo está la clasificación, ya que de los 16 jugadores sólo clasifican los 8 primeros a los cuartos de final y bueno, pues hay que recordar que cada victoria suma 3 puntos y las tablas 1 punto, por lo tanto, aún no teniendo muchos puntos, si encadenas 2 o 3 victorias, te puede aupar a los puestos altos de la clasificación. Una partida muy interesante, con cierto control por parte de Kosteniuk o al menos teniendo a Prajnananda con las piezas más pasivas, pero posteriormente vamos a ver Prajnananda cómo vuelve un poquito la situación. Ya en el tablero E4, a lo que se responde con la defensa siciliana jugando C5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 entrando en la variante Nesmeddinov-Rosolimo. Tras estas jugadas, las piezas negras buscan el fianchetto jugando G6, Kosteniuk en roca en corto, alfil G7, C3 quizás buscando en algún momento ocupar el centro y tras caballo F6, tocando al peón D4, se juega torre 1 para defenderlo. Ahora es Prajnananda el que decide enrocar en corto, H3, E5 ganando espacio central y tras estos movimientos viene D4 por parte de Kosteniuk. Quizás aquí podríamos pensar en esta captura en C6, hay una línea que es una auténtica locura, ya que tras estos movimientos, bueno, pues se ha estropeado un poquito la estructura de peones y aquí podría continuar la línea con caballo por E5. Es verdad que las piezas blancas consiguen un peón central, pero bueno, la línea podría continuar con torre 8 atacando al caballo D4 defendiendo al mismo y tras C por D4, C por D4, caballo por E4 y torre por E4. Las piezas negras entregan pieza, pero a cambio, bueno, pues tras torre por E5 recuperan la pieza entregando de momento la calidad, torre por E5 y a estos movimientos, bueno, pues la línea continuaría por parte de las blancas desarrollando una de las piezas en flanco de dama. Como vemos, esta captura no es posible debido a que la dama, pues caería en la próxima jugada y no está defendida y como vemos, bueno, pues se ha liquidado prácticamente todo el material y en esta posición hay partidas en las bases de datos con estos movimientos. Por lo tanto, muy interesante, no se juega nada de esto ya que la partida continúa con D4 y primeros cambios C por D4, C por D y a caballo por D4 se juega caballo por D4. Aquí en vez de recapturar directamente, Pragnananda aprovecha para jugar dama B6 cuenta con pieza de menos, pero bueno, el alfil está defendido por el caballo y en caso del caballo retirarse, que a su vez está atacado por el peón de E5, pues caería una de las dos piezas. Aquí Costenio decide salvar el alfil, aunque quizás hubiese sido más interesante o hay otra línea. Con este movimiento, caballo F3 queda un poquito más de igualdad en la posición. El tema es que las negras recuperan la pieza y a estas jugadas caballo C3 tocando a la dama. Si dama A5, alfil G5 y la idea en esta posición es eliminar al caballo de F6. Ya no habría defensor de la casilla de D5 y uno de los caballos, pues debido a que no hay peones tampoco en las columnas C y E que puedan atacarlo, sería un caballo muy potente en la posición. Esto sería otra partida. Costenio decide salvar la pareja de alfiles, alfil C4 y tras dama por D4 se cambian damas y las negras de momento consiguen un peón pasado. Como vemos tienen peones doblados, difícil defender este peón pasado, que además le mantiene con un peón de ventaja y tras estas jugadas E5 por parte de Costenio. Es verdad que gana un poquito de espacio, pero el tema es que tiene falta de desarrollo sobre prácticamente todas sus piezas. Por lo tanto, quizás en esta posición una jugada como alfil F4 hubiese sido más interesante. También caballo A3, quizás desarrollando el caballo, pero el tema es que con E5 gana ese espacio. Como decimos, toca el caballo, pero el caballo se retira a E8. El recorrido que va a seguir este caballo para volver a activarlo Prajnananda, como vamos a ver a continuación, es traerlo a E6, siendo una casilla pues también interesante para el caballo y como vemos pues defendiendo ese peón de D4 en caso que le dé tiempo. Ahora sí, Costenio que empieza a desarrollar el flanco de dama jugando alfil F4, caballo C7 y tras caballo A3 se juega por parte de las negras caballo E6. Aquí también un movimiento interesante para las negras podría ser A6, controlando B5, también jugar B6, como ocurre más adelante, de momento se juega caballo E6, toca el alfil, este se retira G3 y ahora sí que se juega B6. La idea quizás es desarrollar el alfil de casillas blancas por el fianchetto y tras estos movimientos alfil D5. Como vemos se toca la torre, esta se retira B8 y si paramos rápidamente, bueno pues las piezas negras están un poquito sin muchos movimientos. De momento las torres no están conectadas, la torre se ha tenido que retirar para evitar ser capturada. El alfil de casillas negras tampoco tiene mucho recorrido debido al peón D5 y este caballo D6 pues de alguna manera está atado a la defensa de este peón adelantado de D4. Costenio continúa desarrollando su última pieza o activando la torre A D1 y tras alfil B7 se juega alfil por B7. La idea de Pragnananda es eliminar quizás la pieza más activa que tienen las blancas en la ocasión o en la posición y el tema es que aquí podría haber ido por esta captura. Hubiese sido posible también tras D por E6, torre por D4 y bueno pues la partida continuaría con igualdad. Es verdad que las piezas negras pues mantienen la pareja de alfiles, la posición se está abriendo y bueno podría ser otra opción para las blancas. No obstante decide cambiar alfiles en esta posición y tras estos movimientos caballo B5. Las piezas negras siguen estando muy pasivas, la torre de B7 defiende el peón de A7, el caballo de B5 ataca dos veces junto con la torre el punto de D4, también caballo D6 en algún momento podría ser interesante y vamos a ver lo que pasa a continuación. Pragnananda de momento juega H6 y aquí es cuando se captura en D4 a lo que Pragnananda contesta con D5. Por un lado si aquí las negras capturan en D4, torre por D4 y tras torre E8, torre D5 sería quizás bastante favorable para las blancas ya que las negras pues siguen estando pendientes de este peón y las blancas cuentan con más espacio y control del tablero. Por lo tanto en esta posición Pragnananda se juega D5 a lo que no se puede capturar al paso creando un peón pasado ya que las negras ganarían la partida ya que tienen doble ataque y solo una defensa sobre el caballo de D4. Por lo tanto la respuesta a este movimiento por parte Kostiniuk es volver con el caballo B5, seguir presionando el punto de A7, también con ideas de saltar en algún momento a D6 y de momento la partida continúa con torre D7 defendiendo el peón de D5, F3 y tras estas jugadas quizás dando la casilla de F2 en caso de que haya algún movimiento por parte de los peones en el flanco de Dama y tras estas jugadas se juega torre C8. Pragnananda ocupa la columna abierta torre 2 y torre C5. Como vemos está atacando al caballo de B5 y si se juega D4 bueno pues habría un doble ataque sobre el peón de D5. Es verdad que de momento está defendiendo en dos ocasiones es lo que vamos a ver a continuación. De momento se juega caballo D6 y primero o perdón ahora se juega D4 como comentábamos. La idea es liberar esta casilla para poner la torre y como vemos ambas torres estarían muy seguras del ataque del caballo y además defendiendo este peón pasado que tiene Pragnananda en la posición. Debido a este doble que hay aunque está defendiendo en dos ocasiones se juega F4 para cimentar o reforzar este peón de E5 y tras estas jugadas torre D5 y torre C2. El tema es que Pragnananda estando mucho más pasivo como hemos comentado jugadas atrás bueno pues está si no activando sus piezas empiezan a cobrar más sentido. Es verdad que Costenio que ahora ocupa la columna abierta y vamos a ver qué uso le da. Rey H7 y aquí viene la imprecisión o el error de la partida en el que se juega B4. Quizás un movimiento como torre C6 sería interesante para seguir manteniendo cierta presión en la posición. En algún momento si las piezas negras intentan lanzar A5 podría caer el peón de B6 por lo tanto estarían atados los peones y entonces a lo mejor lanzar los peones en el flanco de dama. También un movimiento como torre F2 sería interesante. Torre 2 y sobre todo torre F2 por lo que va a venir a continuación. Costenio juega B4 y aquí hay un movimiento que mantiene la ventaja que tiene ya Pragnananda y aprovecha jugando G5. Él se centra en el flanco de rey y vamos a ver cómo resuelve esta posición a su favor. Tras estas jugadas si las blancas capturan el tema es que no consigue mucho ya que tras alfil por E5 se pueden cambiar alfiles pero como vemos las negras pues bueno tienen atacado el caballo también hasta en dos ocasiones el peón de G5 y tienen una posición favorable en estos momentos. Por lo tanto no funciona capturar. Costenio juega F5 siendo el mejor movimiento a lo que Pragnananda continúa con caballo F4. Por lo tanto el alfil ya no defiende a este peón que tampoco el peón de F4 lo defiende ya que está en F5 y de alguna manera esta estructura adelantada que tienen las blancas empieza a ser bastante débil y Pragnananda lo está aprovechando. Alfil por F4, peón por. Los peones de Pragnananda quedan bastante débiles, doblados y separados, además indefenso, pero de momento hay que hacer algo respecto a esta situación ya que el peón de 5 está atacado por alfil y torre y podría caer el caballo. Por lo tanto se juega F6 y aquí la partida continúa con alfil F8. No puede atacar al peón de 5 pero sí al caballo en D6. El tema es que aquí para las negras también funcionaría alfil por F6. Si peón por con una de las torres pues capturas y esta posición que tienen las negras de peones doblados pues podría ser casi hasta hasta una fortaleza o bueno podrían estar protegidos al menos de momento. No obstante Pragnananda va por este movimiento alfil F8, torre E2 y tras estas jugadas alfil por D6, peón por y el problema es que pueden estar cayendo incluso los dos peones. De momento se captura uno, como vemos en todo momento también el peón central y pasado de las negras se está manteniendo pues defendido y tras torre 4 Costeño, bueno pues va por los dos y aquí nuevamente Pragnananda, bueno pues hace un movimiento muy bueno que es F3 ya que el peón débil que tenía doblado la columna F decide entregar el material a cambio de mejorar todavía más su posición. G por F3 siendo la mejor contestación o la menos mala para las blancas y tras estas jugadas antes de ir a por este peón de F6 que no puede avanzar y de alguna manera pues está bien atacado incluso por el rey como vamos a ver a continuación decide jugar D3 para adelantar este peón pasado y bueno pues seguir creando problemas. Torre D2 bloqueando, ahora sí, rey G6 atacando en F6, rey F2, Costeño también activando su rey y tras rey por F6, rey E3 y torre D5. La idea de Pragnananda y en caso de que las negras jugasen en esta ocasión torre F4 con este movimiento pues logra defender con la torre y tenerla más activa. Por lo tanto torre F4 realmente no hace nada, Costeño va por torre C4, torre 5 jaque, rey F2 y rey F5 en la posición. Tras estas jugadas evita que la torre pueda venir a F4, Costeño ataca en el punto de H6, rey G6 teniendo que volver y tras nuevo jaque rey F6. Por lo tanto tampoco está siendo tan fácil para Pragnananda seguir avanzando en estos últimos movimientos. Habíamos visto un poquito de mejora por parte del rey, ha tenido que volver a defender el peón de H6 y tras estos movimientos de alguna manera vuelta a empezar. Torre F4 jaque, torre F5, torre H4, pero aquí ya H5 está en el tablero defendido gracias a la torre. Tras estas jugadas Costeño de alguna manera va y viene esperando, torre F de 5 defendiendo hasta en dos ocasiones y tras rey E3 nuevamente torre 5, rey F2 y rey G6. Perdón, rey G5 no, rey G6 por parte de Pragnananda. De momento no lleva el rey a G5. Se juega torre C3 con doble ataque por parte de las blancas al peón adelantado de 3, rey E3 y nuevamente en esta posición ahora sí rey F5. La partida continúa con torre C4, quizás volviendo a la casilla de F4 para dar un jaque, torre 5 con jaque, el rey se retira a F2 y tras F6 pues nuevo movimiento por parte de Pragnananda en el que bueno pues ya no hay tantos jaques en la cuarta. Tras estas jugadas Costeño va por esta torre, el rey ahora sí que viene a G5 tocando la torre, tampoco tiene el punto de G4 para dar un jaque, torre C4 nuevamente y tras jugarse en la posición torre 6, la partida continúa con H4 jaque. Rey F5 a 3 y tras jugar torre 5 Pragnananda, de alguna manera esperando, Costeño prácticamente se queda sin muchas casillas en la cuarta y decide entrar por la octava. Vamos a ver si eso le puede funcionar. No obstante, tras estos movimientos torre D4 atacando el peón de H4 y tras torre H8 atacando en H5, rey F4 defendiéndolo con la torre. Todo lo que ataca Costeño lo defiende con sus piezas Pragnananda y tras estos movimientos la partida continúa con torre 3, perdón, por parte de las blancas primero torre H7, ahora sí torre E3, el peón de F4 está cayendo y bueno, poco más hay que hacer. Es verdad que se deja defender en H5, pero tras estos cambios de momento se da un jaque. Si el rey se retira a E1 vendría prácticamente mate en pocas jugadas. Torre E5 se podría jugar, pero vamos, simplemente lo captura con una torre D6. Nuevamente se defendería y tras finalmente jugar rey D1, pues torre F1 sería mate. Por lo tanto, rey E1 no es una opción, tampoco se puede llevar el rey a E2, rey G2 y tras rey E3 atacando la torre D2, torre D1, D2 y tras torre H7, rey E2 y en esta posición Costeño decide abandonar, ya que bueno, pues la coronación está bien defendida y sí o sí se va a perder material por parte de las blancas. Tremendo como Pragnananda ha podido darle la vuelta a la tortilla en esta bonita partida que Costeño perdió ahí ese empuje que tenía desde el principio. Por mi parte nada más, vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Un saludo y hablamos. Chao. Chau.